Durante los 12 años de gobierno federal del Partido de los Trabajadores, 18 universidades fueron creadas. Una de ellas tiene el significado especial para América Latina. Ubicada en Fosdo, Ihuacú, en la región que triplica, frontera, recibe estudiantes de otros 10 países latinoamericanos y tiene como objetivo la integración regional. Nos vamos con esto a Brasil. En las clases, estudiantes de diversos países intercambian experiencias. Esta es una de las universidades creadas en Brasil por el gobierno federal del Partido de los Trabajadores. 45% de los alumnos son de otros países latinoamericanos. Para muchos, es un compromiso la propuesta de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. Quizá en el día de mañana podamos fortalecernos más como continente y como pueblo latinoamericano. Bueno, y no ser dependientes solamente de los imperios como son el continente europeo y el imperio yanqui que es Estados Unidos, sino también nosotros como pueblo hacer realidad la integración que un día Bolívar lo soñó. Creado en el 2010, los alumnos creen que aún falta por avanzar. Para consolidar hay que trabajar mucho y los estudiantes aquí, con la experiencia que tienen, están aportando mucho. La demanda creo que, como todos estudiantes, es tener esa equidad igualitaria en la pronunciación de voz, que se escuche en todo. Aún así, afirman que van en el buen camino en lo que se refiere a esa participación. Mila, justamente, es una de las pocas universidades que da mucho espacio a los estudiantes. Eso te dice ya de otra característica, que es la democracia dentro de las universidades. Y yo creo que esa democracia dentro de las universidades trae temas como esto, que es Curuatu. Cuando vos das espacio a los estudiantes, estás dando espacio a temas que son invisibilizados por sectores conservadores dentro de la sociedad. Este evento es ejemplo de eso. Julián fue uno de los que ayudó a regresarlo. La participación y la integración avanzan, pero hay otras demandas más básicas. La necesidad de tener un campo que nos permita tener ese espacio para nuestra formación académica, que nos permita tener una biblioteca para poder construir, creo que es una necesidad básica. La infraestructura, el transporte, la moradía. Actualmente, UNILA funciona en un espacio cedido por la hidroeléctrica binacional Taipú. La expectativa es que, en breve, el edificio, proyectado por Oscar Neymar, de Guarida es importante centro de producción de pensamiento crítico de Latinoamérica para Latinoamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!